Vamos a permanecer con los ojos cerrados, sin cruzar las manos ni los pies. Entonces, vas a concentrarte en tu respiración, haciéndola cada vez más profunda, más lenta y rítmica. Y vas a sentir como a través de cada inhalación va entrando energía de amor, de armonía y de paz. Vas a llevar la energía de una manera consciente hacia la zona de tus pies y tus pantorrillas. Imaginando que una luz blanca va llegando a esta zona de tu cuerpo, permitiéndote que a través de la luz blanca puedas liberar las tensiones, el cansancio, el dolor, el malestar o cualquier energía contenida en esa zona de tu cuerpo. Y vas a permitir a través de cada exhalación ir soltando y liberando las tensiones. Continúas inhalando y vas a llevar la energía y la luz blanca hacia la zona de tus rodillas y tus muslos, permitiéndote que a través de esta energía entres en estados más profundos de armonía, de paz, de comprensión. Y que te permitas a través de cada exhalación soltar y liberar tensiones, cansancio, dolor, malestar. Que a través de la luz blanca puedas movilizar todas las energías contenidas que te impidan continuar en tu proceso de ascensión. Continúas inhalando y vas a llevar la luz y la energía hacia la zona de tus genitales y tu abdomen, permitiendo que a través de la luz blanca llegue esta energía y esta vibración de amor y de paz a cada una de las células de tu cuerpo. Especialmente a los órganos más profundos, para que cada vez crezca más en tu ser, la claridad, la luz y la conciencia. Que a través de cada exhalación te puedas liberar, soltar y dejar atrás todas las tensiones, todos los bloqueos, todas las perturbaciones físicas, emocionales, mentales o energéticas. Continúas inhalando y vas a llevar la energía y la luz blanca hacia la zona de tu pecho y tu espalda, permitiendo que esta vibración de luz te ayude cada vez más a conectar con lo esencial. Que te permita alcanzar estados más elevados de comprensión y de claridad y que puedas ir depurando y limpiando especialmente a través de tu poder sanador en el corazón. Continúas inhalando y llevas la energía y la luz blanca hacia la zona de tus hombros y tus brazos, permitiendo que esta energía te ayude a liberar cargas y tensiones. Especialmente aquellas cargas, especialmente aquellas cargas que has tomado de otros seres y que ahora puedes reconocer, no te corresponde. Continúas inhalando y llevas la luz blanca hacia la zona de tu cuello y tu cabeza, permitiendo que todo tu cuerpo físico y tu campo áurico, permanezcan completamente cubiertos en la luz blanca y de manera consciente vas a invocar a tu ángel de la guarda y le vas a pedir de manera especial que te acompañe a lo largo de este proceso, que te permita abrir tu centro corona para que a través de él puedas recibir cada vez más claridad, más luz y más conciencia. Vas a invocar también a tu ángel guía, a cada uno de los seres de luz que de una u otra manera te puedan aportar energía, claridad, sanación, comprensión, sabiduría. Invocamos al amado arcángel Uriel y a toda la hueste de luz del rayo rojo y naranja, invocando al amado arcángel Uriel y a toda la hueste del rayo de luz blanco, al arcángel Chamuel con su vibración rosa y toda la hueste de la frecuencia rosa, al arcángel Rafael y todos los seres del rayo de luz verde, al arcángel Miguel y a toda la hueste de la luz azul, al arcángel Sarkiel y a toda la hueste de la luz violeta, especialmente a la maestra Lady Nada, a la maestra Lady Miriam y Lady Porter, al maestro Sananda, a la Madre María, al maestro San Germán, a la maestra Quan Yin, invocamos al amado arcángel Uriel, a todos los elementales, para que nos acompañen con su amor y con su energía, invocando así a los amados cristales, a los cristales que hoy están aquí presentes con su energía y con su poder, con su amor y disposición, invocamos el elemental de la tierra, el elemental del agua, el fuego, al aire, al éter como sonido y como luz, y al éter como conciencia, invocamos a las plantas, a los animales, a los alimentos que día a día consumes, invocamos de manera especial a nuestros ancestros, a los guardianes de cada territorio, a todos los seres de cualquier esfera que con su luz, con su amor y su sabiduría, nos quieran acompañar, ahora vas a imaginar que vas a ir a ese lugar en la naturaleza, a ese lugar en el cual puedes estar en contacto directo con la tierra, en conexión con el agua, con todos los elementales, y vas a imaginar que estás en aquel lugar, con tus brazos extendidos, con las palmas hacia el cielo, y vas a pedir de manera especial a todos estos seres de luz, que te llenen de sabiduría, y de conciencia, y todos estos elementales, que te rodean, en aquel lugar, que te permitan llevar de una manera más consciente, esa sabiduría, a cada parte de ti, vas a imaginar como una luz de color violeta, entra por tu colonilla, y vas a permitir que esa luz descienda hacia tu centro mental, permitiendo que este centro y que la luz violeta te conecte con toda la sabiduría que hay en ti, que te ayude a abrir nuevos portales de percepción, para que cada vez más puedas romper muchas estructuras mentales, estructuras rígidas que te han impedido ver más allá de lo que estás acostumbrado, que te han impedido crear de una manera mucho más consciente, sabia y amorosa, y de manera especial, vas a dirigir esa luz violeta que transforma todas las estructuras de pensamiento hacia cada uno de los otros centros de energía, vas a llevar la atención hacia tu garganta, permitiendo que esa luz violeta a través de tu centro mental la puedas dirigir hacia tu garganta, para que ese centro tú lo puedas observar como transforma tu palabra, y vas a poner la atención y la conciencia en qué aspectos desearías que tu palabra se transformara, permítete liberar de manera consciente todas aquellas estructuras en la palabra que hoy reconoces que ya no necesitas más para ti, el quedarte callado muchas veces frente a ciertas situaciones que no te gustan o te molestan, esa incapacidad muchas veces de expresar el desacuerdo, de decir que no, y observa y reconoce en el fondo de esas actitudes cuál es la estructura que te lleva a hacer esto muchas veces desde el miedo, desde el miedo al conflicto, desde el miedo al rechazo en el otro, a su reacción, desde el miedo a la discusión, a la pelea, a la discordia, desde el miedo a no ser aceptado, valorado o reconocido, o desde el miedo a ser juzgado, reconocer qué más estructuras profundas te ha llevado en ti a callar tu palabra una y otra vez en aspectos que hoy puedes reconocer que podría ser importante comunicar y vas a ser consciente de esas estructuras de pensamiento profundas que te han llevado a sostener esa situación frente a la palabra, ahora vas a reconocer también aquellas estructuras profundas que de una u otra manera te han llevado a generar una palabra que se expresa sin conexión, con la sabiduría, cuántas veces y de manera repetida has expresado patrones de comunicación desde un comportamiento ofensivo en los cuales consciente o inconscientemente te has tornado agresivo, irónico, sarcástico, despectivo e hiriente con los seres con quienes compartes, que muchas veces has generado tono de voz o gestos que expresan ira o agresión y vas a permitir que la luz violeta te permita tomar conciencia de aquellas estructuras más profundas que han sustentado ese comportamiento, esas estructuras más profundas en las cuales te has desconectado de lo esencial y te has permitido ponerte en estado de rivalidad de víctima o verdugo con los seres con quienes compartes, permítete reconocer que ese comportamiento en la palabra surge cuando te desconectas de tu propio poder y de manera consciente o inconsciente crees que el otro tiene el poder para lastimarte, para quitarte algo que te pertenece o para agredirte y de esa manera automáticamente te pones defensivo. Ahora trae a tu conciencia todos aquellos momentos en donde has expresado una palabra desconectada de tu deseo y de tu sentir. ¿Cuántas veces y en cuántos momentos y frente a qué personas expresas palabras que no son fieles ni coherentes a tu verdadero deseo y a tu sentir y permite que la luz violeta te permita tomar conciencia en el fondo de todo esto? ¿Cuál es la estructura que sustenta ese comportamiento? ¿Cuál es el miedo que te lleva en tu interior a creer que no puedes expresar lo que realmente quieres? Que no puedes expresar lo que realmente sientes? Quizás porque esa estructura profunda te hace sentir no merecedor porque crees que eso que deseas no tienes lo suficiente para materializarlo o porque quizás aquello que sientes o piensas que otros seres no lo van a comprender o lo van a invalidar porque hay miedo a la desaprobación a perder o a que no te amen o te acepten con eso que realmente hay en tu interior permítete reconocer esa raíz profunda que muchas veces te ha llevado a ser infiel y permítete que a través de la luz violeta puedas ir reconociendo para liberar esas estructuras profundas que sostienen esos comportamientos a través de la comunicación ahora quiero que traigas a tu mente consciente como esta capacidad para escuchar tu propio ser te permite reconocer cada uno de los aspectos en los que de una u otra manera te has negado a escuchar lo que realmente quieres y necesitas frente a tu cuerpo físico frente a la manera en que lo alimentas y lo cuidas frente a la relación con el dinero y tu función frente al manejo de los seres que más amas frente al manejo de tus emociones y el poder y de manera especial permítete reconocer cada una de las situaciones y experiencias que estás viviendo en los últimos tiempos en los cuales no te has permitido escuchar con conciencia y claridad tu corazón y permítete reconocer todas las estructuras mentales que te han generado un ruido que te impiden escucharte con claridad y permítete que la luz violeta que te ayude cada vez más a ser consciente a reconocer con humildad esas estructuras mentales que generan ruido en tu interior y que de mayor o menor intensidad no te permiten escuchar tu verdadero ser para cuidar para cuidar de ti para crear y materializar aquello que realmente deseas para ser honesto o lo que realmente sientes y quieres y permítete a través de la luz violeta reconocer esas estructuras desde la razón que quieres mantener el control poniendo una seguridad afuera en la imposición desde la razón frente a muchos aspectos de tu vida y permite que la luz violeta te ayude a comprender que querer controlar desde la razón no es una seguridad real que todas esas situaciones acciones y pensamientos que te imponen solo van a generar más dolor en tu ser permítete reconocer que ese deseo de controlar solamente entorpece tu propio proceso y te impide fluir ahora quiero que reconozcas en la escucha que puedes observar y tomar conciencia que te permite no escuchar a los otros en lo que realmente expresas observa y toma conciencia cuando te comunicas con otras personas que es lo que más te impide escucharlos en su corazón más allá incluso de sus palabras más allá de su personalidad más allá de lo que expresan a través de la comunicación verbal y permítete que a través de la luz violeta puedas reconocer todos los condicionamientos mentales que te llevan a identificar a los otros y a tu ser con una expresión desde el cuerpo desde la personalidad desde las acciones y que te alejan de esa sabiduría esencial de reconocer al otro y a tu propio ser en la luz y en la conciencia más allá de su cuerpo más allá de sus palabras y de sus gestos más allá incluso de lo que hace y permite que la luz violeta te permita transformar todos esos esquemas y condicionamientos mentales que te llevan a identificar tu propio ser y a otros seres con esos estados del ego que son temporales y que a través de esa sabiduría esencial puedas mantener una conciencia permanente de tu ser como luz y conciencia y de cada uno de los seres con los cuales compartes en su luz y en su conciencia más allá de sus expresiones de sus palabras de sus acciones de sus gestos ahora quiero que lleve la luz violeta hacia tu corazón y permite que en tu corazón se asiente la sabiduría esencial de tu ser que a través de la luz violeta puedas reconocer que tú no eres todos los dolores que has acumulado en tu corazón que no eres los vacíos que se han asentado en él que no eres la tristeza ni el rencor ni la soledad todo lo que ha generado estas emociones y estas sensaciones en tu corazón han sido solo las interpretaciones desde algunas estructuras mentales permítete tomar conciencia de esas estructuras mentales que continúan alejándote de tu luz de la claridad y la conciencia de lo que realmente eres permítete reconocer esas estructuras que te hacen creer que eres este cuerpo físico esta personalidad esta experiencia en este plano y en esa desconexión de lo esencial en tu ser que también te han llevado una y otra vez a creer que los otros son lo que te ven y lo que ves a simple vista permítete reconocer a través de la luz violeta que los otros no son ese cuerpo no son el rol que cumplen a través de él no son esa personalidad también son luz y conciencia y permítete que a través de la sabiduría esencial de tu ser puedas transformar esas estructuras que se han creado en tu corazón que te llevan a ocultar toda la luz y la conciencia que hay en ti que te han permitido identificarte con la enfermedad con el dolor con el sufrimiento con la división y de esa manera especial con la rivalidad en el compartir con los otros permítete reconocer esas estructuras mentales que generan relaciones kármicas que generan conflictos guerras dualidades y divisiones y permítete a través de la luz violeta soltar y liberar todas esas estructuras ahora vas a llevar con atención esa luz violeta hacia tu plexo solar y vas a permitir de manera especial que esa luz violeta traiga sabiduría a este plano a este centro de energía permitiéndote con mayor énfasis transformar todas esas estructuras profundamente arraigadas en este centro de energía que te han llevado a conectarte con el ego que te han llevado a creerte víctima de la vida de las circunstancias y de las personas que una y otra vez a través de las posiciones de víctima y de ese empoderamiento te han llevado a crear emociones negativas de miedo de tristeza de ira de envidias de celos de ansiedad de estrés o cualquier otra emoción negativa y permítete que a través de la sabiduría de la luz violeta puedas continuar depurando esas cargas emocionales contenidas pero de manera especial que puedas continuar transformando desde la raíz más profunda que las estructuras mentales que han sostenido esta actitud este comportamiento y estas emociones para que a través de la conciencia puedas comprender que eres luz y conciencia que eres un poder infinito que eres la sabiduría permanente y constante y que realmente nada ni nadie tiene el poder de perturbar o alterarte y que de esa misma manera los demás seres tienen el poder suficiente para elegir cómo afrontar las experiencias que han compartido con tu ser y son ellos los que en realidad desde la desconexión con su propio ser han elegido ponerte en posiciones de víctima o vulnerabilidad frente a ti permítete a través de la luz violeta transformar todas las estructuras que te han llevado una y otra vez a sentirte verdugo de los otros seres a sentirte responsable de sus procesos a desear acelerar o cambiar o interferir en sus procesos y experiencias todas aquellas estructuras mentales que te han llevado a juzgar o clasificar los procesos y las experiencias como equivocadas y permite que la luz violeta te ayude a comprender con toda la sabiduría que todo es perfecto y que hace parte simplemente de un juego un juego que creamos para reconocernos a través de esa experiencia ahora vas a llevar la atención y la energía y la luz violeta hacia tu centro sexual y vas a permitir que esa sabiduría infinita te permita continuar reconociendo aquellos deseos profundos que existen en tu ser y que alguna estructura mental impide que se materialice muy especialmente aquellas estructuras mentales que te hacen dudar del merecimiento que te hacen creer que no mereces eso que sueñas anhelas y deseas o que te hacen creer que es difícil que esos sueños se expresen que tal vez no estás preparado para ello que es un deseo que podría materializarse en un lejano bastante difícil para ti todas aquellas estructuras mentales que te alejan de esa fidelidad a tu propio ser y permite que la luz violeta con su sabiduría te traiga la confianza nuevamente para creer para creer que todo lo que sueñas anhelas y deseas realmente desde tu corazón si se puede crear y materializar que puedas reconocer a través de la luz violeta la diferencia entre lo que sueñas y deseas desde tu corazón que la luz violeta te ayude a continuar transformando y tomando conciencia de todo lo que te aleja del amor hacia tu ser de esa capacidad para nutrirte y abastecerte permítete traer a tu conciencia todos aquellos pensamientos inconscientes que aún hoy te alejan de la posibilidad de disfrutar de amarte de nutrirte de velar por ti aquellas estructuras de pensamiento que aún una y otra vez te hacen poner a otros seres por encima de ti como más importante y frente a los cuales muchas veces has desviado tu atención y tu energía con el afán de complacerlos con el afán de tenerlos y retenerlos a tu lado que has generado procesos que has violentado tu propio ser que han generado estados de infidelidad contigo mismo que a través de la luz violeta puedas continuar transformando esas estructuras mentales que has transformado y que has tomado de tus padres y de tus ancestros que te han impedido creer a conciencia que te han llevado a crear la vida que otros seres te han propuesto en una que realmente tú deseas en tu interior y finalmente vas a llevar la luz violeta hacia tu raíz imagina como baja a través de tus piernas penetrando en la tierra de manera profunda iluminando con la luz de la sabiduría esa raíz para que te permita reconocer y tomar conciencia en que aspectos aún afuera has puesto tus raíces aquellas estructuras mentales que aún quieres poner como seguridad en el exterior permítete reconocer en que aspectos aún has proyectado tu felicidad y tu bienestar vas a empezar por reconocer aquello en lo que te has identificado con tu cuerpo físico aquellos apegos que has hecho que has hecho a la forma buscando transformar algún aspecto físico creyendo que a través de eso podrías ser más feliz o más pleno aferrado a una estructura permítete reconocer aquellos aspectos materiales entre los cuales has puesto tu seguridad y tu bienestar y que han generado un cierto apego un trabajo un dinero una casa un carro algún ser que amas la pareja los hijos un negocio una mascota o cualquier objeto o cualquier ser o persona frente a los cuales reconoces que has volcado tu seguridad tu felicidad y tu bienestar y que de manera inconsciente esto ha generado un desgaste de energía y un esfuerzo por retener sostener y mantener permítete reconocer también a través de la luz violeta aquellas emociones a las cuales te has aferrado como una falsa seguridad emociones negativas o emociones también que solemos llamar positivas permítete reconocer de manera especial aquellas estructuras de pensamiento a las cuales te has aferrado una y otra vez de manera consciente o inconsciente y ahora solicitamos sanación liberación y corte kármico de todas las estructuras de pensamientos que hoy has reconocido que han alterado la estructura de cada uno de los centros de energía impidiendo que la luz la claridad y la conciencia y lo esencial fluyan de una manera natural en tu ser aquellas emociones aún contenidas aquellos sentimientos situaciones y aspectos externos a los cuales te has aferrado solicito sanación liberación y corte kármico a nivel del ADN la red mental los contratos kármicos los archivos akashicos el alma interna y más allá que todo esto pueda ser liberado desde la raíz más profunda en la esencia misma del ser en la información genética en cada una de las células del cuerpo físico el linaje ancestral familiar en la conciencia personal de pareja de familia social cultural y planetaria que se pueda llevar hasta el punto sobre el momento del ser ahora vas a imaginar que en tu raíz entra una luz de color plata una luz plata que se funde con la luz violeta trayendo claridad a tu raíz y generando una vibración superior a la luz y al amor que te permita sustentar tus raíces en tu propia esencia en la luz y en la conciencia que eres solicito sellar en la luz y en la protección la capacidad que hay en tu ser para poner las raíces en lo esencial para que tu atención se focalice en el verdadero propósito por el cual has elegido estar acá para ascender para sanar para liberar para trascender para conectarte cada vez más con lo que eres en espíritu divino solicito sellar en la luz y en la protección la capacidad de expresar en coherencia en el cuerpo físico en todos los procesos de claridad y conciencia que vas tomando y vas a imaginar como todo tu cuerpo físico se va iluminando en la luz plata solicito sellar en la luz y en la protección la capacidad para expresar en coherencia en el mundo material en todo lo que atraes a tu ser en la vida en pareja en el contacto con los seres que amas la familia los amigos los compañeros de estudio de trabajo en el contacto con los diferentes elementales con los que compartes con los animales las plantas los cristales con los seres de otras dimensiones esa conciencia profunda de tu ser solicito sellar en la luz y en la protección ese despertar de la sabiduría ancestral que a través de esa raíz se ilumine y se integre a tu ser toda la sabiduría que has adquirido en todas las existencias pasadas y las puedas traer al momento presente aquí y ahora vas a continuar ascendiendo la luz plata hacia tu vientre que se integre con la luz violeta para que esa integración de energía te permita sellar en la luz y en la protección del amor propio y el sentido de merecimiento la certeza absoluta de todos aquellos sueños y anhelos que realmente deseas desde tu corazón para que tengas la certeza de que si los puedes materializar que a través de la luz plata puedas sellar en la luz y en la protección la claridad permanente la capacidad para escuchar tu ser para poder ser fiel a ti mismo para reconocer aquello que realmente quieres para ti mismo y por ti mismo más allá de lo que los demás opinen más allá de lo que los otros deseen más allá de lo que los demás interpreten que puedas sellar en la luz y en la protección el infinito poder creador que tienes que puedas sellar en la luz y en la protección la capacidad para crear una vida en armonía en fluidez una vida llena de placer de alegrías de gozos y de compartir en coherencia en armonía y en equilibrio entre el dar y el recibir continúas ascendiendo la luz plata hacia tu plexo solar y permite que se integre con la luz violeta que a través de esta integración de energías puedas sellar en la luz y en la protección la conciencia permanente de la luz y la conciencia que eres que puedas sellar en la luz y en la protección la confianza y la seguridad la fuerza y el poder en ti mismo para que esa seguridad esa confianza esa conciencia en tu propio ser se exprese como un impulso que sostiene tu vida de manera permanente y de manera especial en estos tiempos de cambio que puedas sellar en la luz y en la protección una fuerza que te sostenga desde la raíz profunda pase lo que pase en todos los momentos de transformación y de cambio que puedas sellar en la luz y en la protección en la conciencia la capacidad para permanecer imperturbable en armonía ante todos los momentos y circunstancias y ante todas las personas o lugares continúas ascendiendo la luz plata hacia tu corazón y permite que la luz plata se integre con la luz violeta que a través de esa integración puedas sellar en la luz y en la protección el amor incondicional hacia tu propio ser en un reconocimiento permanente para que comprendas y siempre recuerdes que eres mucho más de lo que puedes expresar a través del cuerpo a través de la palabra a través de los actos y de lo que existe en este plano material y que de esa misma manera puedas sellar en la luz y en la protección la capacidad para reconocer de manera permanente que todo lo que ves afuera también es luz y conciencia más allá del cuerpo físico más allá de tus padres palabras de tus emociones de tus sentimientos y pensamientos más allá de tus acciones u omisiones que puedas integrar en tu corazón y sellar en la luz y en la protección ese estado de inmunidad de totalidad y de plenitud vas a continuar ascendiendo la luz plata hacia tu garganta permitiendo que se integre la luz violeta y que esa integración de energía te permita sellar en la luz y en la protección una palabra sabia y amorosa coherente con tu sentir y tu deseo una palabra firme una palabra que exprese de manera permanente la luz y la conciencia que eres una palabra creadora en coherencia una palabra que sane una palabra que libere una palabra que una una palabra que integre una palabra que transforme y que te eleve que puedas sellar en la luz y en la protección la capacidad de escuchar tu propio ser con claridad y de esa manera poder escuchar a los otros más allá de lo que ellos mismos son capaces incluso de reconocer que los puedas escuchar en su esencia más allá de la forma continúa subiendo la luz plata hacia tu centro mental y permite que la luz plata se integre a la luz violeta integrando la sabiduría la percepción y la intuición a la razón que a través de esta vibración elevada pueda sellar en la luz y en la protección la capacidad para expresar una mente abierta flexible y receptiva una mente que use la razón como una herramienta que impulse todos los procesos de despertar de conciencia y ascensión y que pueda trascender todos los estados de control de dominio y de imposición de la razón y del ego que podamos sellar en la luz y en la protección esa conexión a través de la mente con otras dimensiones mucho más elevadas que puedas sellar en la luz y en la protección la sabiduría permanente de tu ser que te permitas focalizarte de manera permanente en el pensacierto de amor de sabiduría de claridad y de conciencia para que a través de esos estados focalizados de pensaciertos puedas continuar sanando liberando creando transformando y disfrutando y finalmente permite que la luz plata entre por tu coronilla integrándose a la luz violeta que descienda por toda la columna vertebral en espiral hasta la raíz irradiando todo tu campo áurico y tu cuerpo físico en luz plata violeta que puedas sellar en la luz y en la protección toda la sabiduría esencial que ya eres que puedas expresar en coherencia ese ser divino en todo lo que creamos en todo lo que tenemos en todo lo que atraemos en cada relación en cada deseo en cada creación en todo lo que haces en todo lo que materializas en todo lo que sientes en todo lo que compartes en todo lo que expresas piensas y eres que se sellen la luz y en la protección todos los aspectos en todos los niveles y cuerpos en todas las existencias incluyendo la actual que cualquier daño o dolor causado por todo lo que hoy liberas sea sanado y liberado y la sanación llegue al momento presente aquí y ahora gracias ahora vas a regresar a tomar conciencia nuevamente de tu cuerpo físico de ese lugar y de ese momento y mientras vas inhalando vas a ir despertando lentamente tus pies y tus pantorrillas tus rodillas y tus muslos tu pelvis y tu abdomen tu tórax y tu espalda tus hombros y tus brazos tu cuello y tu cabeza ahora vas a permitir que esa luz violeta y esa luz plata que hoy se integró en tu ser sea proyectada a los seres que más amas para que a través de la luz violeta ellos puedan también despertar su conciencia y a través de la luz plata puedan integrar en esa realidad en este plano todo lo que en esencia son que la luz violeta y la luz plata se proyecte también a tu ciudad a tu país y de manera muy especial al planeta tierra para que cada vez más seres puedan tomar conciencia de todos aquellos aspectos frente a los cuales se han identificado a través de estructuras que ya no son válidas que ya no son necesarias que estanjan y entorpecen el proceso de ascensión y a través de la luz plata cada vez más seres puedan despertar su conciencia y expresar la incoherencia para poder convertir la incoherencia en todos los niveles en este plano y en este momento evolutivo y cuando sientas que esta bien para ti puedes abrir tus ojos